Gracias Alex Bueno Señor, ¿qué página es? ¿Cómo página no estamos utilizando el libro o el medio social y natural? El cuaderno Oh, perdón señor Gracias Ya señor Bueno, muy bien Por favor, coloquemos en nuestro cuadernito La fecha del día de hoy En la parte de arriba del cuaderno Coloque la fecha Estamos 27 de mayo del 2021 Hoy vamos a tener Vamos a tener como lo hemos hecho antes Nuestra clase medio social Pero va a haber algo diferente ¿Y qué va a hacer? Ponga mucha atención Yo no le voy a mandar contenido para que usted escriba Pero usted va a tener contenido ¿Por qué? Porque según la clase que yo voy a dar hoy Usted va a hacer un comentario de lo que entendió en esta clase Entonces yo le suplico que pongamos muchísima atención Porque esa va a hacer el contenido que va a tener en este título Yo ahorita le voy a presentar el título Señor, ¿pero cómo que un comentario pues? Bueno, un comentario Cuando yo le digo un comentario Usted tiene que escribir Lo que se le quedó de la clase ¿Me entienden? Por ejemplo Si usted le habla un día con su mamá Tiene una conversación con su mamá Y después su hermanita le dice ¿Y qué le dijo? Entonces usted le empieza a contar a su hermana ¿Qué le dijo su mamá? Entonces prácticamente le dice lo que a usted se le quedó Lo que usted entendió No sé Señor Ya sé Dígame Que le tenemos que mostrar el cuaderno ¿Sí o no? Porque yo lo voy a hacer en un cuaderno por aparte Porque si no Para poder copiarlo después Para que mi mamá me pueda corregir Errores ortográficos Vean pues Creo que no me han entendido al cien por ciento Vean Lo único que tienen que escribir en su cuaderno Ahorita Es la fecha de hoy ¿Ya la colocó? Sí Ahora coloque el título en su cuaderno Solo coloque el título Mecanismos de defensa de los animales Ese es el título que tenemos en la diapositiva Mecanismos de defensa De los animales Pero me dice si ya Este señor Disculpe eso Hay que escribirlo Sí Maya Fer En el cuaderno Escríbalo como título Gracias señor Perdón ¿Qué manda? Ya terminé Ya señor Ya señor Bueno Bueno No sé quiénes faltan ¿Quién falta? Levante la mano Ya terminé señor Muy bien Yo creo que ya Ya está todo Señor Yo Yo falto Bueno Bueno por favor Permítame Galilea Por favor Se les da Bueno les voy a dar un tiempo determinado Para que puedan escribir Pero por favor no se distraigan Porque muchas veces Porque las niñas da tiempo Se distraen Y ya no escriben lo que tienen que escribir Entonces les suplico que Pues cuando estemos en línea Pues escribir un poquito más rápido Yo les estoy dando el tiempo Tampoco les estoy dejando Un poquito de tiempo ¿Verdad? Bueno Vean Ya todos tienen entonces el título Ese es excelente Tome su lápiz ¿Sí? Tome su lápiz Lápiz ¿Le está fallando la señal Galilea? A mí me está fallando señor Se me fue el internet Y estoy compartiendo A mí también señor Me está fallando el internet Ah bueno Estamos trabajando en el cuaderno De medio social y natural El día de hoy Vamos a trabajar Mecanismos de defensa de los animales Es por eso que yo les suplico A las personas Que ya están conectadas Que coloquen en su cuadernito La fecha del día de hoy 27 de mayo Del 2021 Después por favor Coloque el título Que vamos a trabajar Mecanismos de defensa De los animales Eso es lo que llevamos Ahorita En el cuaderno de medio social y natural Tenemos a alguien agregado Yo creo que hay más conectados Permítame Voy a verificar Quienes estamos conectados Ahora ya se fueron ¿Quién? Daniela Velázquez ¿Abandonó? Nada de sueño Es que yo me conecté En un dispositivo diferente Estaba conectado En dos dispositivos ¿Entonces? Sí Ok Entonces ahí está Galilea Joshua Ana Alex Muy bien ¿Quién está registrado Como Imanol? Yo señor Ángel Eduardo Ah bueno Ángel Eduardo Gracias Muy bien Excelente Bueno Ahora sí Mis niños Entonces ya tenemos Esto en el cuaderno Ahora escriba Con su lápiz Por favor ¿Ya tiene su lápiz? Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Bueno Según la clase Escriba Según la clase Según la clase Con lápiz Con lápiz Porque eso no es parte del contenido Solo son las instrucciones Que yo quiero que sepan Según la clase Dada por la seño Según la clase Dada por la seño ¿Ya señor? Tengo que escribir Voy a repetir Según la clase Dada por la seño Tengo que escribir ¿Ya? Lo que entendí Lo que entendí Ya señor Del tema Según la clase Dada por la seño Tengo que escribir Lo que entendí Del tema Mecanismos de defensa Vuelvalo a escribir Mecanismos de defensa Bueno Según la clase Dada por la seño Tengo que escribir Lo que entendí Según el tema Mecanismos de defensa Excelente Ahora Cierre su cuaderno Usted ya no va a volver A utilizar su cuaderno Porque después Va a hacer Ese comentario Va a escribir Lo que usted va a entender Según la clase Que yo voy a dar ahorita No sé si me entiende Permítame Ahora si usted dice Seño Pero es que Pero a mí se me olvida Rápido No Es que Eso es lo que vamos a trabajar La retentiva Que nosotros Tenemos Debemos de aprender Analizar la información Si nosotros Analizamos la información A nosotros Se nos queda De qué estamos hablando Y qué entendimos Entonces Si usted Dice No sé Pues que para mí Era muy complicado O yo tuve problemas Con el internet Entonces Yo en la tarde Les voy a mandar el link Y usted puede ver Esta clase Y volver a escuchar Lo que yo voy a explicar Acerca de este tema Ahora si Ana Dígame Puede volver a repetir Lo que teníamos que copiar Es que me Atrasé un poco Porque mi internet Estaba fallando Claro ¿En dónde se quedó? Escribir Lo que entendí Según el tema Mecanismos de defensa Gracias señor De nada Bueno ¿Quién se acaba De conectar Como Sebastián ¿Quién se acaba De conectar Como Sebastián Muñoz? Mis niños ¿Quién está conectado? Tendré que quitar Ese dispositivo Yo no soy señor Sebastián Parece que ya se fue Ahorita estoy Revisión Y parece que ya se fue ¿Verdad que ya? Estaba buscando Ya No Ahí está Sebastián ¿Quién está registrado Como Sebastián Muñoz? Levantó la mano Señor Ya abandonó La reunión Bueno No sé ¿Quién era? Aquí ya estamos Conectados Todos No sé ¿Quién era Sebastián Muñoz? Les había Comentado Les había comentado Que había tenido problemas Porque hay personas Que se conectan Nada más Para Hacer relajo Dentro de las clases Pero no No respondió ¿Quién era Sebastián Muñoz? Bueno Muy bien Entonces Voy a iniciar Ya con la clase Yo creo que ya Todo está claro ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna duda Acerca de las indicaciones Que he dado? No sé No sé No sé No Todo claro No sé Muy bien Cada uno de los animales Necesitan Protegerse ¿De qué necesitan Protegerse? Del calor Del frío Y de los depredadores Por eso Su cuerpo Tiene características Muy especiales Para poder Protegerse De estos factores ¿De qué se va a proteger? ¿De qué se pueden Proteger los animales? Del calor Del frío Y de los depredadores Yo estoy segura Que ustedes conocen Pues algunas Algunos Mecanismos De defensa Que tienen algunos animales Cuando tienen calor Cuando tienen frío O cuando se sienten Asustados O amenazados Por algo O por algo Entonces El día de hoy Vamos a ver ¿Verdad? Cómo es que En realidad Funciona Este mecanismo De defensa En los animales ¿Ustedes sabían Que la serpiente Cascabel Utiliza un mecanismo De defensa Que le resulta Muy eficaz? ¿Alguien sabe cuál es Ese mecanismo De defensa? ¿El veneno? Sí, muy bien El veneno Sí, es parte Del mecanismo De defensa Que ellos tienen Pero Hace sonar Su cascabel Para advertirle A la persona O al objeto Al animal Ella usa Una cascabel En la cola Por eso Se llama cascabel Muy bien Y por eso Lo hace sonar Hace sonar Su cascabel Para advertir La presencia ¿Verdad? Entonces ella dice Aquí estoy Soy muy peligrosa Y si ella realmente Pues se llega A morder Su veneno Es totalmente Mortal Entonces Podemos decir Que una Un mecanismo De defensa De la cascabel Puede ser Al sonar Su cascabel ¿Verdad? Entonces ahí Está advirtiendo Se está Protegiendo Entonces También como podemos Encontrar Lo de la cascabel Podemos encontrar Otros Mecanismos De otros Animales Y aquí yo les Presento A dos Animalistas Que pueden parecer Pues muy inofensivos En las imágenes Pero también Utilizan Mecanismos De defensa Algunos animales Han adoptado Han adoptado Buscar Escondites Otros 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 Poseen Fuertes Extremidades Que les Permiten Huir A gran Velocidad ¿Usted ¿Qué cree Que sea El mecanismo De defensa Del oso Que yo tengo Acá Del oso Polar ¿Qué cree? Del panda Del panda Del panda El panda No Tiene casi Un defecto De defensa Solo cuando No es cuando Me empieza A atacar Ajá Eso es Con sus Muñas Eso es Eso es Su defensa Digo Garras Y sus dientes Garras Ajá Garras y dientes Bueno Vean pues Quizá Nosotros podemos Ver verdad Ustedes dicen Las garras Y los dientes El oso Se puede Este Se puede Defender Pero dijimos También Que el cuerpo De los animales Pues tienen Características Muy especiales Para poder Tener un Mecanismo De defensa Entonces Cuando nosotros Hablamos en realidad De mecanismo De defensa No quiere decir En su totalidad Que el animal Se pueda Enfrentar Cara a cara Al otro Sino también La velocidad Que pueda tener O la fuerza Que pueda tener En sus extremidades Entonces Si Una de las Características De un animal Es la velocidad Pues podemos decir Que también Es un mecanismo De defensa Porque se está Defendiendo A la hora De huir Del depredador Tenemos también Aquí A este animalito ¿Cómo se llama? Yo se los estoy Acercando Chita 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 Leopardo ¿El que está acá? Leopardo Leopardo Ajá Muy bien Ahora Algunos Quedan Completamente Quietos Y otros Tienen el cuerpo Cubierto De espinas Esto Depende Esto es Dependiendo De qué especie Nosotros estamos Hablando De qué animal El leopardo Es caracterizado Como uno De los animales Depredadores Sí Más que todo Todos los animales Se defienden De este animal Porque es caracterizado Como un animal Depredador Entonces Según el animal Que nosotros Estemos Trabajando O viendo Son las defensas Yo les voy a presentar Acá Los caparazones Y las corazas Que utilizan Algunos animales Para poder Defenderse De sus depredadores Aquí Encontramos El mecanismo De defensa De los animales Que tienen Un caparazón O una coraza Ustedes han visto En algún video Cuando Un cocodrilo Quiere tragarse A una tortuga Yo ya No Se mete en su caparazón ¿Qué es lo que usted Ha visto? ¿Qué pasa? Que se mete En su caparazón Se mete en su caparazón Y Se mete en su caparazón Y el cocodrilo Ya no lo puede Como morder Muy bien Su escudo Es el Ajá Es donde Se Es donde entra La tortuga En su cuerpo Muy bien Esta es Ajá Este es el mecanismo De defensa Que nosotros podemos ver En las tortugas ¿Verdad? Las tortugas Protegen Se protegen Dentro del caparazón Esconden su cabeza Y esconden Sus extremidades ¿Sí? Para poder Proteger Su cuerpo El armadillo ¿Qué pasa? Con el armadillo El armadillo Enrosca Se hace bolita Como lo vemos aquí Sí Ajá Se hace bolita Enrosca su cuerpo Como una bolita Se hace bolita Se tosca Ajá ¿Por qué? Para proteger Las partes Más sensibles O susceptibles De su cuerpo Protegerlos Del ataque De un animal Depredador Aparte de eso Miramos Que el cuerpo Del armadillo Está cubierto Por placas ¿Verdad? Y estas placas Le sirven Como defensa Su propósito Es proteger Las zonas Sensibles O los órganos Sensibles Del armadillo Entonces Muchas veces Es difícil Que un depredador Pueda comerse Un armadillo Porque presenta Este tipo De defensa Hacerse el muerto Y el camuflaje También es parte De un mecanismo De defensa ¿Qué animales Se hacen El muerto? Sarigüeya 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 ¿Lo han visto? ¿Han visto ustedes La iguana De la era de hielo? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Aquí nosotros Podemos ver Mira, señor Cuando yo viajo Con mis papás Siempre miro Una sarigüeya Yo me acercó a ella Y se hace la muerta Ese es el mecanismo De defensa Sí Y si nosotros Vemos esa película Nosotros podemos ver El mecanismo De defensa De la sarigüeya Dentro de esa película ¿Por qué? ¿Por qué ellos Se hacen la muerta? ¿Por qué se sienten Amenazados? ¿Alguien recuerda? O los depredadores Pero Se hace la muerta Para que venga Que ya está muerta Porque eso Dice la Que ya está muerta Es decir Hacerse del muerto Porque también Los depredadores No les gusta Comer A una presa Que ya está muerta Excelente Sí Es por eso Que el mecanismo De defensa De la sarigüeya Es hacerse Hacerse la muerta ¿Verdad? A la hora De sentir una amenaza Entonces ellas Se hacen las muertas Porque los depredadores Necesitan Comer A su presa Viva Sí Hacerles daño Eso es lo que necesitan Pero si un depredador Muchas veces Ve a un A un animal Ya Ya no Con vida Ya está muerto Entonces lo que hacen Pues es pasar de largo Ya no las tocan Porque ya están muertas El camuflaje ¿Quién se puede camuflar? El camaleón 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 Se cubre de los perros Porque con los perros Y se queda de gris Si pasa a un animal Peligroso Pues no lo mira Porque está camuflado Muy bien El ejemplo de un animal Que puede camuflarse Es el camaleón Aunque a veces no funciona Su camuflaje Como tiene los ojos abiertos O sea es Es fácil verlo Bueno Vamos a ver esto Mientras yo esté hablando Por favor No interrumpan Cuando yo esté hablando Por favor Les estaba comentando Que el camaleón Es el ejemplo Que se tiene O que yo les coloqué aquí Para poder representar El mecanismo de defensa Del camuflaje Y este cambia de color Adoptando el color Del ambiente O de su contexto Para que el enemigo No pueda verlo Y así Él puede salir Librado De su depredador Entonces Este es Uno de los mecanismos De defensa Que nosotros podemos ver En los animales El camuflaje Incluso El hacerse El muerto Pero acá Encontramos Otro El mal sabor O el mal olor Que ciertos animales Que ciertos animales Pueden Excrementar O que su cuerpo Puede Soltar Según Su depredador Entonces Si un animal Si el depredador Ve que el animal Que ya tiene En su trompa Y que está Muy A punto De degustar Pues ya no se lo come Lo vomita O lo tira Lo escupe Por el mal sabor O el mal olor Que tiene Entonces Podemos decir Que el mal olor Es uno de los mecanismos De defensa Que utilizan Los animales Dígame También El zurrillo Ajá Pues Señor El zurrillo Los animales Detestan Las ranas También tienen Otro tipo De defensa Que es Que ellas Tienen Un tipo De leche Pero eso Es veneno Muy bien ¿Alguien más Quería comentar Algo? Señor También hay Un Mecanismo De defensa Al azar Me leyó Mi mente Porque iba A decir El zurrillo También A ver Si querés Hay Hay otro Mecanismo De defensa Que es Que es De parecerse A un animal Venenoso Y así Los depredadores Que ya saben Que El animal Es venenoso No se acercan A él Porque creen Que es un animal Venenoso Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Bueno Aquí tenemos Algunos De los ejemplos Que algunas ranas Pues pueden Segregar Por la piel Sustancias Que dan Mal sabor Entonces Esto Hacen Que los depredadores Se alejen De ellos También Está el antílope El antílope Acuático Desarrolla También Un desagradable Olor Y Los animales Los depredadores Evitan Acercarse A él La tortuga Del cuello De serpiente ¿Qué es lo que Tiene? ¿Cuál es Su mecanismo De descensa? Arroja Un íntido Peño También Hay otros Hay otros Animales Que se defienden Que se La lacran Que Ellos Tienen En la Cula Una Un veneno También se defienden Los canales Uno por uno Este Allijón Ajá Y 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 amenazados. Les voy a dar una recomendación. Cuando un compañerito o compañera esté hablando, por favor, no interrumpan, porque entonces, estoy hablando, Alexander, permítame, gracias. Les suplico, por favor, que tomemos muy en cuenta esto. No interrumpan cuando alguien esté hablando. Si usted quiere hablar, espere que nadie hable para que usted pueda aportar su opinión. Porque alguien está hablando, otra persona enciende su micrófono, hable y como vio otro compañerito que esta persona habló, enciende su micrófono y así. Y entonces así no vamos a llegar a ningún lado y el tema no va a quedar claro. Entonces, les recomiendo que evitemos este tipo de intervenciones que en lugar de ayudar y aportar al tema, lo que hacen, pues, es distorsionar el tema. También cuando yo esté hablando, si yo no he terminado de hablar, no me interrumpa, por favor. Para que el tema quede claro. Les estaba comentando que la tortuga de cuello de serpiente lo que hace también es arrojar un líquido, ¿verdad? Por su cuerpo y de esta manera ella evita que la, que se la coman o que los depredadores se huyen. Huyan. Entonces, el mal sabor y el mal olor que tienen algunos animales, que segregan por su cuerpo algunos animales, también puede llamarse mecanismo de defensa. El veneno. El veneno también es un mecanismo de defensa y nosotros conocemos a muchos animales que tienen este mecanismo de defensa. Aquí encontramos a la salamandra como un ejemplo claro sobre este mecanismo de defensa. Antes de seguir con esto, dígame, Salazar, ¿usted quiere opinar? También el canguro se puede defender con su gran patada. Ajá, sí. Muy bien, por la fuerza que tiene. Señor, yo conozco también el animal que es el erizo, viera que es, no, yo creo que todos lo saben que cuando él está amenazado suelta sus espinas. Ajá, fue el primer animalito que presenté en la puerta. Ajá. Oje. También el pobre niño se infla con el cinto amenazado. Ajá. Señor, yo hay un animal que se llama el barán acuático, su saliva es venenosa, hasta pueden matar bien, bien. Ajá. Su saliva es venenosa. Exacto, el veneno. A mí me gusta ese animal. ¿Los venenosos? Sí. Ajá, Bueno, la salamandra lo que hace es segregar un líquido o una sustancia muy tóxica que se llama salandrina. Esta salandrina pues sale por los poros de la cabeza y la espalda de este animal y hace que pues los depredadores o los animales que quieran devorársela puedan morir y lo que hacen pues es intoxitarlos y causarles la muerte. Si no les causa la muerte pues pueden provocarles vómito y ceguera. Recordemos también que esto también lo pueden sufrir los animales. Si la salamandra, las personas, perdón, si la salamandra se siente amenazada o tiene miedo va a segregar la salamandrina y puede ocasionar la muerte sino vómitos y ceguera que serían una de las consecuencias de esta sustancia tóxica que la salamandra pues segrega de su cuerpo. Bueno, ¿todos me escuchan trabada? Así con malas conexiones. Por ratitos no se escucha trabada. No se escucha trabada. No se escucha bien. Por ratitos se le traba. Se le traba. Bueno, ¿usted habla? Se le traba. Vamos a seguir entonces. Bueno, ahí está. Entonces, estos son los únicos mecanismos de defensa que el día de hoy pues yo quise compartirles. Recordemos que dentro de los mecanismos de defensa encontramos el veneno, el mal sabor, el mal olor, el hacerse el muerto, el camuflaje que utilizan los animales para poder esconderse de su depredador, el caparazón y la coraje que tienen algunos animales también. También podemos decir que uno de los mecanismos de defensa de los animales puede ser la velocidad o la fuerza que pueden poseer en sus extremidades. Los animales dijimos que tenían características especiales en su cuerpo para poder protegerse del calor, del frío y de los depredadores. Los pajarillos tienen plumas en su cuerpo y ellos lo utilizan para protegerse del frío. El tucán tiene ese gran pico y esto lo utilizan para poder atacar a los depredadores. Entonces, cada uno de ellos tienen características necesarias que se llaman mecanismos de defensa. No necesariamente los mecanismos de defensa que tenga un animal será contra otros, sino también puede ser contra el río o contra el calor. El oso polar y también los perros y los gatos están cubiertos de pelos, ¿sí? Y estos están cubiertos de pelos para protegerse del clima. Entonces, nosotros podemos ver o podemos escuchar estos ejemplos que yo les estoy dando que no necesariamente es para protegerse de su depredador, sino por las inclemencias del tiempo. Entonces, estos fueron los mecanismos de defensa de los animales. Esta fue nuestra clase. Recuerde que en su cuadernito usted va a escribir lo que entendió. Si usted desea, pues yo le puedo mandar las diapositivas al grupo y puede guiarse para hacer su comentario o puede ingresar al link también que yo les voy a mandar por la tarde para que vuelvan a escuchar la clase. No sé si tienen alguna duda. A mí me gustaría que mandara la diapositiva. Sí, señor, se entendería mejor. Sí, señor. Sí, señor. Está bien, sí, así quedamos. Yo les voy a mandar la diapositiva para que ustedes comprendan mucho mejor y si no, de todas formas pueden volver a ver la clase para que usted comprenda de la mejor manera esta clase. Recordemos, los animales necesitan protegerse. ¿Protegerse de qué? ¿De qué creen ustedes que se puedan proteger? Del calor, del frío, del calor, del calor, del calor, del calor, del calor, del calor, o de cualquier animal que le quiera hacer daño a la familia del animalito. Ajá, del frío, del calor, o los depredadores. Entonces, a esa protección que los animales tienen, se les llama mecanismo de defensa. ¿Sí? Los animales tienen entonces mecanismos de defensa. Aunque usted los vean inocentes, pues ellos tienen plumitas para poder protegerse del frío. Los gatitos y los perros tienen pelos para poder protegerse también del frío o del calor. Entonces, sí, utiliza una de las características para protegerse de lo que yo he mencionado se le llama mecanismo de defensa. Bueno, muy bien, entonces, vamos a pasar al siguiente curso. Permítanme, voy a dejar de compartir. Señor, díame. no va a hacer preguntas. No me voy a hacer preguntas. De lo que entendimos. Por lo que... ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar en nuestro libro de comunicación, por favor. Tenga en la mano su resaltador, su librito y nos toca la página número 112. Antes de comenzar con el curso de comunicación y lenguaje, le podríamos dar una foto de un panda enojado. ¿De un panda enojado? Ah, de cómo... ¿Cuál es la defensa de los... de los osos? ¿Del panda? ¿Cómo está? Micrófono, por favor, para las personas que conectaron su micrófono. Muy bien, María Fer. Bueno, entonces usted dice que de esta manera reaccionan los osos a la hora de poder defenderse. Lo utilizan como mecanismo de defensa. ¿Qué página, señor? El día de hoy vamos a trabajar artículos, 102 de libros de comunicación y lenguaje. Yo les suplico que si usted tiene encendido su micrófono y lo que está haciendo es generar distorsión dentro de la clase, yo se lo voy a silenciar. No lo vuelvo a encender, si se lo voy a silenciar es porque usted tiene encendido su micrófono y se escucha solamente el ruido del ambiente. Bueno, artículos. ¿Qué son los artículos? Ahí tenemos una pequeña definición. Un artículo... Yo sé, señor... Ay, señor... Señor, disculpe, ¿qué página? ¿Qué página? ¿Qué página? ¿qué página? 102, página 102. Bueno, página 102. En la clase pasada nosotros vimos los sustantivos. ¿Qué clases de sustantivos vimos? ¿Alguien recuerda? Propios y comunes. 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 Cuando una persona menciona un sustantivo común, lo que está haciendo es mencionar un concepto o un animal, una persona, un lugar de forma genérica. por eso se le llama comunes. ¿Sí? Como, por ejemplo, mesa, gato, niños, podemos decir también departamentos. Sería un sustantivo común. Pero cuando nosotros hablamos de sustantivos propios, nos estamos refiriendo específicamente a un animal, a un lugar, a una persona, o a una institución. Y los sustantivos propios se inician o se escriben con inicial mayúscula. El día de hoy nosotros vamos a ver los artículos. Y los artículos son las palabras que acompañan al sustantivo. Gracias al artículo nosotros podemos ver si el sustantivo es masculino, femenino, o es plural y singular. Habremos. Cuando nosotros estamos hablando de plural, nos estamos refiriendo a... Muchos varios. Varios. Muchas cosas, muchos objetos, o varios, ¿verdad? Varios elementos. Pero si nos estamos refiriendo a singular, solamente me estoy refiriendo a uno, ¿verdad? Singular solamente es uno. si yo me refiero, o yo les digo, miren, es que este es un artículo o es un sustantivo femenino. ¿Qué quiero decir? De mujer. Este es un sustantivo masculino. Hombre. Hombre, muy bien. Entonces, gracias a los artículos, que son las palabras, mejor dicho, la partícula que puede acompañar a un sustantivo, nosotros podemos saber si el sustantivo es femenino, masculino, plural, o singular. Dígame, Mayafer. Viera que ayer cuando se desconectó, pensé que nos iba a dejar de tarea esta página, la que estamos haciendo ahora, entonces yo la hice. Bueno, entonces ahora va a tener paciencia Mayafer y va a escuchar la clase, porque el día de ayer, pues yo no di instrucciones. Por fallos de la red, nosotros ya no recibimos clases. Bueno, entonces, dígame, lista el contenido del poema y resuelve. Bien, ponga mucha atención, usted lleve por favor la lectura con sus ojitos y yo la voy a leer en bozal. La rana y el rano. Estos eran un rano y una rana tomando el sol en una rama. Y dijo la rana al rano, maridito, mira abajo, mira cómo juega nuestro renacuajo. Y dijo la rana al rano, tomar la luna es bonito, tomar el sol es muy sano. El rano en la rama, la rana y el rano toman el sol en invierno, toman la luna en verano. Muy bien, este fue, pues, podemos llamarle una pequeña rima, pero tenemos cierta actividad relacionada a los artículos. Marca el género de cada personaje. Rana, ¿será masculino o femenino? Femenino. Femenino. Colóquele una X, por favor. Seño con lápiz o lapicero. Un lapicero. Rano, ¿masculino o femenino? Masculino. Masculino. Muy bien, colóquele una X donde dice masculino. La pregunta es, explica cómo deduces la respuesta. Cómo saben que es masculino y cómo saben que es femenino. porque yo por lo menos yo lo distinguí porque rana lo último yo lo he dicho. Seño que comienza con la rana está con la O y masculino y rana con la A femenino. Bueno, ya les había dicho, por favor, si alguien está hablando, esperen que termine de hablar la persona para que ustedes puedan participar, por favor. bueno, aquí dicen que por la última vocal, ¿verdad?, de la palabra. Dicen que por A y por la O, rana y rana. ¿Alguien más? Yo también creo, yo lo que creo, señor, que también puede ser por el artículo, porque dice era rana y si se entiende como femenino, feliz, y además dice era rana y se entiende como masculino. muy bien, sí, el artículo. Tienen muy buenas observaciones, dos observaciones importantes, por lo general, las palabras o los sustantivos que son femeninos terminan con A y los que son masculinos terminan con O, pero en realidad para determinar el género, el género de un sustantivo, lo hacemos por medio del artículo y el artículo dijimos que es la palabra, la partícula que acompaña al sustantivo, la rana. ¿Quién es el artículo ahí? La rana. La. 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 Muy bien. El rano. ¿Quién es el artículo? El artículo. Un. 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 Nosotros nos referimos, nosotros podemos saber si un sustantivo es femenino o masculino según los artículos que van escritos antes del sustantivo. La mesa. Femenino o masculino. Femenino. Femenino o masculino. El zapato. Femenino o masculino. Femenino. Más masculino o masculino. Femenino. Muy bien. La casa. Más masculino o masculino. Femenino o masculino. Muy bien. Excelente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil poder determinar el género de un sustantivo por medio del artículo. Entonces, un artículo nos puede dar a entender o por medio del artículo nosotros podemos saber el género y el número de un sustantivo. Género y número de un sustantivo. Vamos, por favor, en la parte de abajo. ¿Vaya? Mamá. ¿Sí? Señor. Dígame. Mamá. ¿Leyó mi comentario ese del chat? Por favor, Salazar. Sí, sí lo leí. Estemos muy atentos a la clase, Salazar. Le agradezco su comentario. Muy bien. Bien. El artículo es la palabra que se antepone al sustantivo. ¿Qué entendemos por antepone? ¿Qué quiere decir el artículo? ¿Ponemos? Voy a repetir solo que se le trabó. Va, dice, el artículo es la palabra que se antepone al sustantivo. ¿Qué significa antepone? Que va antes. Excelente, que va antes. El artículo siempre va a ir escrito antes que el sustantivo. No puede decir mesalán, casalán, zapato él, chózalán. No, porque entonces ya no sabríamos el género ni el número. Diríamos zapatos los, es los zapatos. Casas las, las casas. Siempre el artículo va escrito antes del sustantivo. el sustantivo condiciona el número y el género. ¿Qué número? Si es singular o es plural. Los perros. Plural o singular. Plural. El gasto. El gasto. Singular. 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 Hacer este ejercicio. Hagamos este ejercicio. Por favor, coloque en el chat, coloque en el chat, tres sustantivos de género femenino en singular. Tres sustantivos de género femenino en singular. Una disculpe, puedo volver a repetir el que se le trabó un poquito. Tres sustantivos de género femenino en singular. Escríbalo en el chat. Tres sustantivos de género femenino en singular. Señor, ¿dónde tengo que escribir los que se me aturó el un poco? En el chat. En el chat. En el apartado de mensajes. Muy bien. Gracias por los que están aquí. Señor, disculpe, ¿qué dijo? No, lo escuché, perdón. Permítame, permítame. Gracias por los que están utilizando el artículo, porque ese es el ejercicio, utilizar los artículos. Dijen que tienen que escribir tres sustantivos de género femenino en singular. Escríbalos en el chat. Tres sustantivos de género femenino en singular. Vamos a leer. Realmente el ejercicio es para ver si utilizamos los artículos. Para poder detonar si un sustantivo es femenino, utilizamos, aquí las tenemos, la, una, o unas. Vamos a ver. dice Galilea, ah, no. Flor, niña, mesa. Flor, niña, mesa. Flor, niña, mesa. Bueno, ¿flor qué es? Según el sustantivo, según el artículo, no tengo artículo, el flor, la flor. No. Acompañémoslo de artículos, por favor. Sí, yo lo entendí que es solo el sustantivo, por lo menos yo lo entendí, no sé si se atrabó el internet, pero yo lo entendí que es solo el sustantivo. Sí, pero dijimos que un artículo va antes de un sustantivo, siempre va escrito antes de un sustantivo, un artículo, y que el artículo da el género y el número del sustantivo. Tenemos ahí gallina, niña, gata, no sé, no sabemos, la sandía, la pelota, la planta, muy bien, Ana, mesa, gata, planta, mesa, caza, perro, la casa, la mesa, la cama. Muy bien, Cindy, muy bien, Stephanie, Sufía dice, linda, gata, masa, linda, gata, masa. David, canción, crisis, cocina, perro, mesa, cama, la mesa, la casa, la cama. Muy bien, utilizó artículos, mesa, perra, escoba. Rana, mesa, gata, la casa, la mesa, la cama. Muy bien, la niña, la mesa, la gata, la silla, la casa, la mesa, la planta, la ventana, la mesa, casa, mesa, niña, la canción, la crisis y la cocina. Muy bien, gracias a los que se escriben comas entre las palabras. La cuchara, la sal. Bueno, muy bien, ahí estoy viendo algunos mensajes. Entonces, vean, el artículo, ¿qué es lo que nos da? El artículo nos enseña el género y el número del sustantil. Un artículo siempre va escrito antes del sustantil. Encontramos artículos, por favor, pongamos atención, ya no escribamos, definidos y artículos indefinidos. Váyase, por favor, al cuadrito que tenemos ahí. ¿Cuáles son los artículos definidos? Donde dice descripción. A ver, Joshua, ¿cuáles son los artículos definidos? Leáis. ¿Dónde está? ¿Julieta? Sí, señor. Lean los artículos definidos, por favor. No es donde dice el artículo. Sí, ahí abajo en el cuadro. Bueno, no sé si estaban ahí. Se refiere a alguien o algo en particular. Ejemplo. Él, la, los, las. Excelente, muy bien. Entonces, los artículos definidos es cuando nosotros mencionamos a alguien en específico, ¿sí? Nosotros decimos el, la, los, las. Se utilizan cuando una persona se refiere a alguien o a algo en específico o en particular. Los niños de tercero primario. Artículo definido. Los niños de tercero primario. Muy bien. La familia Godínez González. La, artículo definido. También encontramos artículos indefinidos. Se refieren a alguien o algo indeterminado. ¿Sí? O sea, no se refieren a alguien específico o alguien en general o alguien en particular. Por ejemplo, un, unas, unos y unas. Ay, no, yo necesito unas monedas para comprarme esos zapatos. Unas. Ese es un artículo indefinido. No es algo a la que nos estamos refiriendo de algo, de alguien de forma en particular. No nos estamos refiriendo de, de alguien de forma particular, en alguien en específico. Yo digo unas monedas, pero en realidad, ¿qué monedas? ¿De petzal? ¿De veinticinco? ¿Cincuenta? Unas monedas. Y ni siquiera digo, ni siquiera digo la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, un, ¡alcanzame un zapato! Una, una chamarra. Yo dejé una chamarra en la casa de mi abuelita. Una chamarra. Unas, unas flores que vi por el camino. Entonces, no sé si ustedes realmente ven la diferencia entre los artículos definidos y los artículos indefinidos. Si usted utiliza los artículos definidos, se está refiriendo a alguien en particular, ¿sí? El niño de la tienda. La mesa de la sala. El basurero de la tienda. ¿Sí? Los anillos de mi dedo. Los peras. El abuelo. ¿Sí? Entonces, ahí nos estamos refiriendo a algo en específico, a algo en particular. Ahora, los artículos definidos y los artículos indefinidos se clasifican en masculinos, femeninos, singular, y plural. Por favor, vaya a la página 103, que está a la par, y dice, clasifica los artículos en el lugar que les corresponde. Tenemos ahí artículos. ¿Ya se dio cuenta? Página 103. Sí, señor. Sí, señor. Definidos. Sí, señor. Indefinidos. Abajo. Masculinos. Muy bien. Primero, vamos, por favor, a los artículos indefinidos. Artículos indefinidos. Muy bien. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? Leámoslos. Masculino y femenino. Masculino y femenino. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? Los artículos indefinidos son un, una, unos, unas. A ver, digámoslo otra vez. Los artículos indefinidos son un, una, unos, unas. Muy bien. A ver, Stephanie, ¿cuáles son los artículos indefinidos? ¿Un, una, unos, unas? Muy bien. Esos son los artículos indefinidos. Un, una, unos, unas. Excelente. Ahora, ahí en el cuadrito tenemos, mejor se los voy a mostrar para que estemos de acuerdo. Vamos a ver. Permítanme, pero. Señor, disculpe, se está trabando mucho. No, no siento, se escucha bien. Sí se escucha bien. Sí se escucha bien. Señor, sí se escucha bien. Yo veo su imagen distinta, yo nada. Bueno, yo creo que, pues vamos a tener un poquito de paciencia con, con la señal de internet, porque, siempre sigue fallando. Entonces, yo les suplico a todas las personas que, que, pues no me escuchan al 100%, si no comprenden, lo que yo digo, que por favor, vayan a link, que yo voy a mandar por la tarde, para que usted pueda entender mejor la clase. Bueno, muy bien. Artículos, indefinidos, ¿cuáles son? Dijimos, un, una, unos, unas. Acá tenemos, masculino y femenino. Muy bien. ¿Qué artículo, indefinido, es masculino en singular? Masculino en singular, artículo indefinido. Un. Masculino en singular, ¿ah? Un. Un. Excelente. ¿Quién dijo así? Yo soy de la singular. Muy bien, ahí, tenemos a dos compañeritas que respondieron de forma correcta. Entonces, un, coloquémoslo por favor a la par, porque un es un artículo indefinido, masculino en singular. ¿En dónde? Aquí estoy señalando. Página 103. Señal con rojo. Singular, sí, mi amor. Masculino, singular, un. ¿Ya? Señal, yo lo hice con negro. No importa, escriba lo que es negro. No importa, escríbanlo. Ahora, artículo indefinido, masculino, plural. Uno, los, uno, 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 ¿está todo bien? Unis. Yo les suplico que no se confunda. Ahí escuché que decían los, los, pero los son artículos definidos, pero estamos trabajando en los artículos indefinidos. Entonces, el artículo indefinido, masculino en plural, es unos. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Es que el masculino en singular? Ah, no, señor. Sí, me confundí el lugar, perdón. Bueno, bueno, no se preocupe. Entonces, ¿qué vamos a colocar ahí? Indeterminados, masculino en plural. ¿Qué colocamos? Uno. Uno. Unos. Uno. Unos, así como está acá. Unos. Excelente. Ahora vamos a los artículos indefinidos, pero en femenino. Artículo indefinido, eh, indefinido, femenino, en singular. ¿Cuál es? Una. Una, una. Una, 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 una. Por favor, solo una vez. Una. Coloquémoslo, por favor. Ahí está. Una. Ya, señor. Artículo indefinido, femenino, en plural. Una. 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 Bien. Anótelo, por favor. Unas. Ahí está. Si se dan cuenta, nosotros ya clasificamos, ya clasificamos los artículos indefinidos. Masculino y femenino, singular y plural. Entonces, ¿cuáles son los artículos indefinidos masculinos, en singular y en plural? Un, unos. Artículos indefinidos, en femenino, singular y plural. Una, unas. Unas. Vamos con los artículos definidos. Primero veamos, ¿cuáles son los artículos definidos? El, la, los, las, los, las. Muy bien. El, la, los, las. Artículos definidos. El, la, los, las. Muy bien. Artículo definido masculino en singular. El. 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 Muy bien. El. Artículo definido masculino en plural. Los. 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 Muy bien. Coloquemos entonces, los. Los. Artículo definido en femenino, singular. La. 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 Muy bien. La. Ahí estamos. La. Artículo definido en femenino, en plural. La. La. Ahí estamos. Muy bien. Así le tiene que quedar este esquema ya con los artículos definidos e indefinidos clasificados. ¿Verdad? Tenemos artículos indefinidos en masculino, singular y plural. Artículos indefinidos en femeninos, singular y plural. Artículos definidos en femeninos, singular y plural. Artículos definidos en femenino, singular y plural. Aquí hay entonces género y número. Género masculino y femenino, número, singular y plural. Bueno, estamos ahí. ¿Alguien se quedó? No señor, yo voy bien. No, todos estamos. Muy bien, dice. Ahora en el ejercicio dos. Vámonos todos en el ejercicio dos, por favor. Agrega los artículos que faltan en la lectura. Bueno. Dice, leones son. ¿Cuál es el primer artículo que falta? Los. 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 Los leones son. Los. 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 Muy bien, muy bien. Voy a decirlo para las personas que no han escuchado y no han escrito. Los es el primer artículo que falta. Los leones son los únicos felinos que viven y cazan en grupo. la. Generalmente es. La. 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 La es el artículo faltante. Generalmente es la leona quien caza. Ya que es más esbelta y ágil que el macho. Podemos utilizar dos artículos. Ágil que el macho o ágil que un macho. Podemos utilizar cualquiera de estas dos, sería correcto. Ágil que el macho o ágil que un macho. ¿Entienden? Puedo utilizar la que usted quiera. Yo prefiero leer. No la escucho. ¿Ahora me escucha? Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. El cual posee... El mundo. 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 Veamos. Escuchamos. 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 El cual posee cuerpo más pesado. El cual. Si yo digo. El cual posee un cuerpo más pesado. O digo. El cual posee el cuerpo más pesado. ¿Cómo se escucha mejor? Señor disculpen. Donde dice macho. El cual posee. Pongo un cuerpo más pesado. Un cuerpo más pesado. ¿Qué pongo acá en donde dice macho el cual posee? Ahí me quedé yo porque vino un agente a visitar. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo creo que es un. Usted dice un. Muy bien. Sí. ¿Quién dice un? ¿Quién dice él? Yo. Yo digo un. Yo digo yo. Yo digo él. El cuerpo más pesado. Él. Él. Es el cuerpo. No un cuerpo. El cuerpo más pesado. ¿Y qué? Una. Seguida. Una. Y una abundante melena. Muy bien. Muy bien. Leamoslo todos juntos. Por favor. ¿Cuál va a ser el reto de esta lectura? Ustedes se han dado cuenta que cuando leemos todos juntos, unos empiezan a leer antes, otros después, otros terminan antes o después y ya no se entiende la lectura. Entonces, todos vamos a iniciar a la cuenta de tres. ¿De acuerdo? Sí, señor. Señor. Donde hay comas, hacemos un pequeño descanso. Donde hay comas. Empecemos. Pues, todos a la cuenta de tres. Si usted se queda, ya no inicie porque entonces se va a atrasar y se va a ver mucho. Uno. Dos. Y tres. Los leones son los únicos felinos que viven en casa. Seño, se está trabando mucho. No Bueno, ahí está Escucho bien Por favor, ya Muy bien, entonces Nosotros ahí Le escribimos los artículos Faltantes al texto Que nos viene ¿Cuáles fueron los artículos? Los, los es Definido o indefinido Definido Definido La Definido o indefinido Definido Definido Un Definido O indefinido Un Indefinido Indefinido El Definido o indefinido Definido Una. Definido o indefinido. Indefinido. Vamos pues, sigamos. Tres. Clasifica los sustantivos del recuadro en la casilla que le corresponde. Agrégale su artículo respectivo. Monedas, teléfono, carreteras, árboles, lluvia, anillo, luz, estrella, vidrios, cuadrado, casas, cortinas, lámparas, sol. Empecemos. Monedas, ¿qué artículo le corresponde? Las. Femenino. 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 Bien, pero es las. Si se dan cuenta, monedas, este es un sustantivo que es en plural. Entonces el artículo debe ser en plural, porque no podemos decir la moneda. ¿Suena bien? Las monedas. No puede sonar bien. Entonces el artículo tiene que ser plural también. Las monedas. ¿En dónde lo vamos a escribir? ¿En el cuadro femenino o masculino? Femenino. 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 Femenino, por favor, letra bonita, no letra grande, que sea muy estéril. Pongo nada más, monedas. Sí, mi amor, las monedas. Sin tachones. ¿Cómo es? Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Vamos. ¿Tení o no? Muy bien, ahí está, Kristen. Muy bien. Señor. Señor, le iba a decir algo que nada más es así sin... Muy bien, Alexander, ¿cómo, cómo, cómo también? Es si pongo las monedas, pongo todo junto o nada más monedas. No, todo junto, mi amor. Le tenemos que agregar el artículo. Las monedas. ¿Cómo? ¿Ya? Señor, el teléfono es masculino. Muy bien, ¿qué artículo le agrego? El. El. Señor, el. El. Sí. ¿Masculino o femenino? Masculino. 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 Usámoslo entonces en la casilla de los masculinos. El teléfono. Señor. ¿Se manda? Yo lo estoy haciendo con lápiz, por si me confundo. Yo también, señor. Está bien. Yo también. ¿Cuántas palabras llevamos en masculino y cuántas en femenino? En masculino llevamos una y en femenino. Una. 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 Yo creo que va a una y en femeninos va a una. Carreteras. ¿Qué artículo? Las. 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 Carreteras. Las. Carreteras. ¿Masculino o femenino? Masculino. Femenino. Femenino. ¿Quién dijo masculino ahí? Es como un diseño. Bueno, está bien. Pero es femenino. Es femenino. Entonces, en el cuadro de los femeninos, escriba las carreteras. Las carreteras. Árboles. Los. 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 Es femenino. Los. Es masculino. Es masculino. Es masculino. Es masculino. No se confunde. También dijeron que es femenino, pero es masculino. Los. Los. Árboles. Sí. Los árboles. Ajá. La lluvia. Lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Femenino. La lluvia. Femenino. O femenino. 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 Muy bien. Coloquémoslo, por favor, en el recuadro de los, en el recuadro de los femeninos. La lluvia. Anillo. El anillo. El anillo. El anillo. Señor, ¿puede ir un poquito más despacio? No, señor. Ya estamos trabajando en internet y no he podido mucho. Señor, ¿se puede hacer un anillo o el anillo? Los anillos. ¿Hay un poquito, señor? El anillo. Permítame, Rodríguez. ¿Un anillo? Sí. Sí, se puede. Pero de todas formas, aunque usted le ponga. Sigue siendo el masculino, que usted le ponga un anillo. Muy bien. Sigue siendo el anillo. ¿Se puede poner el anillo? ¿Ponerlo? ¿El anillo dónde lo pone? ¿Se puede poner los anillos o masculinos? Masculino. Hablaron dos personas al mismo tiempo. No les entendí. Señor, este, ponemos los anillos. ¿Se le puede poner los anillos? ¿Los anillos dónde los ponemos? ¿El femenino o el masculino? Ahí no dice anillos. No tiene la S al final. Ahí dice anillo. El masculino. El artículo. El anillo. ¿Se le puede poner el anillo, señor? Señor. Sí. Yo puse el anillo. Estará bien. Está bien. Está bien. Yo puse un anillo. Ajá. Luz. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz. Femenino. Femenino. La luz. Muy bien. Colóquenle, por favor. La luz. Estrella. La estrella. La estrella femenino. La estrella femenino. La estrella femenino. Vidrios. Los vidrios. Los vidrios. Los vidrios. Es masculino. Los vidrios. Memenino. Masculino. Ahí. Se fue. ¿Se fue? Los vidrios. Femenino o masculino. 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 Excelente. Masculino. Los vidrios. Cuadrado. El cuadrado. Masculino. Cuadrado. El cuadrado. ¿Y bien? Masculino. Se puede hacer. Se puede hacer un cuadrado. Sí. Masculino o femenino. Masculino. Masculino. No. Yo les voy a preguntar algo. ¿Todos vamos bien ahí? Sí. 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 Bueno. Casa. La casa. La casa. La casa. Y es femenino. La casa. Femenino. Femenino. La casa. Y es femenino. Con letra bonita. Escríbalo por favor. Cortinas. Las cortinas. Cortinas. Las cortinas. Femenino. Femenino. Las cortinas. Escríbalo con letra bonita. Ya terminó el sueño. Ya. Lámpara. ¿Señor? Ya terminó de cerrar tu madera. No hay lámpara el sueño. Bueno. Gracias. La lámpara. Si hay compañeros como Sofía que ya no, pues, les dio el espacio para escribirlas, entonces siga en el cuaderno, pero coloque la, el número de la actividad, que es actividad 3, y el número de la página, página 103. Si no tiene espacio en el, muy bien, ahí está, muy bien, Julieta, ahí Julieta tiene todavía espacio y lo lleva en otro. Dijimos, lámpara, el lámpara. La lámpara, la lámpara, femenino, lámpara. Muy bien. O sea, que lo que yo dije estaba mal. Si yo digo, ¿el lámpara está mal? Sí, señor, está mal. Está mal. Sí, está mal. Muy bien, está mal. La lámpara. Sol. La sol. El sol, el sol, el sol, masculino. El sol, masculino. El sol. El sol, el sol, masculino. Entonces, lo agregamos, por favor, al cuadrito de los masculinos. Excelente. Ahí estamos. Muy bien, ahí está con Alex, excelente. Muy bien, Julieta, acérquelo más, Christel. Ahí está Christel. Muy bien, Christel, ahí lo hizo bien chiquito, pero ahí está. Le sobró espacio a Christel. Tamila, Julieta, más arriba. Señor, disculpe que en los árboles, como hice mi letra demasiado chiquita, que la O se tiene como A, pero usted la vaya a tomar como O, solo que hice la letra demasiado chiquita. Muy bien. Bueno. Muy bien, María Rodríguez. Vamos con... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ah, sí. Dani. Muy bien, Dani. Está bien. Está bien, Alex. Daniela también. Muy bien. Hay compañeritos que sí distribuyeron muy bien el espacio. Muy bien, Génesis. Vamos con... Ángel, creo que... Ahí está. Muy bien. A ver, Carla. A ver, Carla. A ver, Mayapel. Muy bien, Mayapel. Señor... Yo no le puedo enseñar mi libro porque mi cámara está fallando, pero mañana voy a ver qué tiene, o si no a la tarde. Está bien. Muy bien, Galilea. Amy, yo no he visto su libro. Helen, Daniela, quiero ver mi libro. A ver, Stephanie. Muy bien, Stephanie. Excelente. Quintachones, distribuido el espacio. Sofía, a ver. Muy bien, Sofía. Muy bien. ¿Quién más? Dije. Ah, Helen. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, una pregunta. Mañana no se entrega el libro, ¿verdad? No. ¿No está Helen conectada? Ahí está Helen, señor. Está conectada. Señora, pregunta. Señora, pregunta. Mañana se entrega el libro. ¿Cómo? Galilea, ¿qué pregunta? Que si vamos a hacer el... Lo que vamos a hacer en la tarea de... Las preguntas que nos van a hacer en el cuaderno, las tenemos que hacer, Seño. De... Que tenemos que entregar mañana. Creo que es de formación. ¿Dónde las tenemos que hacer en hojas o en el cuaderno? El cuestionario, dice. Ah, el cuestionario. Eso. Voy a ver la... Permítame, permítame, permítame. Voy a ver el cronograma. ¿Qué fecha estamos mañana? Veintiocho. 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 Dice la tarea del cuestionario, dice... Mínimo de veinte preguntas. Conmigo, con su respuesta. El cuestionario debe elaborar un cuestionario con un mínimo de veinte preguntas con su respectiva respuesta, basándose en el contenido visto durante el bloque. Nota. Se calificará el planteamiento correcto y claridad de la pregunta. El uso correcto de las cildes y de las cildes de puntuación se calificará la caligrafía y ortografía. Hola. 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 Sigue grabando y el secretario está aquí, presente. Es que la cena se salió con su cuenta, no con la... ¿Nos va a pasar como ayer? Tal vez sí. Pues que sí, grabando. Ahí está. ¿Están o no están? Sí, estamos en yo. Sí, estamos en yo. Estamos vivos. ¿Están vivos? Bueno. Vivos en la red. Les estaba comentando que el cuestionario es en el cuaderno. Pero si usted me dice, ay, señor, yo quise adelantar el cuestionario y yo ya lo hice porque soy un niño muy aplicado y lo hice en hojas, pues está bien. Entonces yo se lo recibo en hojas, pero si no lo ha hecho, hágalo en el cuaderno. ¿De acuerdo? Yo ya hice el cuestionario, pero ya lo hice en el cuaderno. ¿Está bien? Señor, el cuestionario es para mañana. Sí, señor. 18, es para mañana. Por favor, revisa el cronograma.